La semana pasada empezamos con las definiciones, el jueves en la escuela 9 se definió los proyectos de la zona 1. Había 51 propuestas de los vecinos y quedaron 42 confirmadas, así que una muy buena concurrencia de la zona y más proyectos y más dinero tenía en proyectos. Una zona muy grande donde hay muchas instituciones y hay mucha participación en ese sentido, más allá de los vecinos, hay mucha participación de instituciones, ONG, escuelas. Sobre todo, y algunos clubes. Entonces la verdad que fue dura porque casi dos horas de debate y de acuerdo hasta poder consensuar porque había casi 4 millones de pesos en el proyecto y tenemos 1.800.000 por zona. Así que había que intentar consensuar, ver cuáles eran las prioridades. Bueno, por suerte se llegó a un acuerdo por ahí a las 10 y media de la noche. Pudimos cerrarlo con la priorización de estas 42 propuestas. 42 propuestas, ¿cuáles serían más o menos algunos de los proyectos que quizás a ustedes les llamaron más la atención que son innovadores? Bueno, proyectos siempre, siempre las escuelas han pedido mucho el tema de equipamiento y infraestructura como siempre. Tenemos un par de talleres también, bueno, apoyo escolar, la bibliotecaria de Munilla, algunos talleres en la escuela 105 sobre violencia, sobre bullying, esto que casi todos los años surge y que sigue saliendo. Algunos proyectos de cámaras de seguridad, luminales, por ejemplo, una zona que tenemos en muchas zonas, tenemos un montón de pedidos de luminales, pero ahí no porque obviamente está bastante bien iluminado todo. Bueno, hay un proyecto para cerramiento o para por lo menos cerrar la cancha donde está el Costanera Sur, el playón deportivo que se va a la pelota para ahí, para la calle de atrás de lo que es el Costanera Sur y que bueno, ahí hay un proyecto de cerramiento también. Básicamente eso, no hay nada fuera de lo que nos pueda llegar a sorprender, digamos, en ese sentido hay un proyecto también de rampa de la escuela de Lenova para el campo de deporte, bueno, en diferentes propuestas, algunos también de juegos didácticos para los jardines de infantes, tanto el de Munilla como el de la escuela Mateo, bueno, algunas cositas para los más pequeños, digamos, también. ¿En la zona 1 vos me decías que es una de las más grandes o todas las zonas más o menos tienen la misma cantidad de habitantes? No, bueno, la zona más checa es la zona 9. Lo que nosotros estamos estudiando, que es un poco también el año que viene, seguramente modificar a fines ahora, cuando ingrese el nuevo Consejo Liberante o quizás antes también podamos llegar a armar una ordenanza un poco más genérica y la idea un poco es juntar la zona 1 con la 9, o por lo menos parte de la zona 1 con la 9 para ser más equilibrada, porque la verdad que estamos viendo que en los últimos dos años es como que la zona 1 sigue siendo por ahí la más participativa en cuanto a la cantidad de instituciones y de proyectos y la zona 9 es la menos participativa, donde menos vecinos se acercan, donde menos instituciones hay. Entonces la idea por ahí es quizás continuar la línea, tengo un mapa ahí, cortar una línea de la zona 9 hacia la zona 1 y que, bueno, ingresen algunos a la zona 9. Estamos viendo, estamos estudiando un poquito también otras alternativas en la zona 3, la 4, la 5, ahí a una vuelta, porque la 5 y la 8 también son otras que son bastante complicaditas por la cantidad y volumen de proyectos que hay. La pregunta venía porque todas las zonas tienen la misma cantidad de dinero para gastar en el PPP. Sí, todas tienen el mismo dinero para gastar, en realidad también eso es una cuestión que es difícil de medir, hay casi todos los municipios del país lo hacen de esta manera y hay otros que lo hacen también por una especie de índice de densidad de población, que también sería interesante poder ponerse a estudiarlo. Tenemos que ver bien los datos que tenemos también porque no hay muchos datos de los censos, de estas cuestiones. Pero bueno, la idea por ahora está bastante equilibrada el tema de las zonas. Hay 2 o 3, como te decía, la 5, la 8 y la 1, que son las más complicadas, quizás fusionando la 1 con la 9, nosotros vimos que es una alternativa para poder equilibrar esas dos zonas y después viendo, tenemos alguna alternativa para ver si podemos equilibrar la 5 con la 6. Estamos estudiando un poquito ese tema en función de la experiencia de los últimos años fundamentalmente, que es donde aún sigue creciendo el programa y bueno, es una alternativa.